¡Suscríbete! ¡Le dejaron la pelota a Rinaldo Cruzado! ¡Y esa pierna izquierda de Rinaldo Cruzado! ¡Y ese pensar y ver el arco! ¡Ahí estaba Rinaldo Cruzado para marcar el segundo de la Alianza Atlético de Suyana! ¡Rinaldo Cruzado para Suyana 2, Belgar 1! Y lo debe haber escuchado Lazo por la falta que cometió previa a la jugada. La jugada continúa, ya tenía María el central y a eso refiere. Pero, ¿qué momento? con tiempo, con espacio y con ubicación aquí Tandasso siempre sale lejos a marcar le logra tirar Safadi y luego genera esta falta, sigue no sé si se esperaba el remate tan rápido casi estaba un paso hacia adelante esa es la falta de tarjeta que hablamos pero de ahí Rih le va a pegar sí, le va a pegar tal vez confió en un remate cruzado claro, esperaba otro remate y va al palo pero ahí le pega cruzado aparte no hay opción de pase cercana porque tú ves como le pone el cuerpo y como le pone el pie